¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de ¿Quién tiene la mejor espada? Y chicos, aún no encontramos al dragón, pero estamos muy cerca. Estamos bastante cerca de ello. ¡De esto y te mostrame el poder! Aunque también estamos perdidos, ¿eh, Santi? ¡Perdidos! ¡Me cago en...! Bien, esta zona ya habíamos venido, por lo que no creo que esté por acá. Vamos a ver acá. Los cofres, una reverenda porquería. ¡Uy, hay dos puertas! Voy a averiguar. ¡Ay, ayuda! ¿Qué no traes pico? ¡Me cago en...! ¡Ya tenía muy poquito! ¡Eh, Santi! Pues no encuentro el portal, ya no tengo ni idea para dónde ir. Vamos a regresar. Ah, ok, no hemos subido. Pensé que había una puerta, debería de haber una puerta aquí, ¿no? Sí, pero nada más es en una. Eh, pues no. No sé. No sé dónde esté. Por acá no hemos ido, ¿ven? ¿Dónde? Pero tampoco es que haya mucho, ¿eh? ¡Oh, sí, sí, sí! Hay una bajada. Esta podría ser. Esta podría ser, chaval. Acá, opa, encontramos un... Que no sirve para nada. No hay nada increíble, Santi. Pues ahora sí que ni idea, ¿eh? ¡Hay una puerta ahí! Sí, 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 sí. ¿Ya la viste? ¿De la cárcel? Ah, vaya. Increíble. ¡Escaleras! ¡Uy! Vale, aquí hay más camino. Mira, estas cosas... Esto es enorme, pero... Creo que nunca había visto una tan grande, ¿eh? Te lo juro. ¡Espera, espera, espera! Escucho lava. Déjale, subo un poquito. Allá, ya. No, de todos lados. Espera. Uy, le pisma, le pisma, le pisma. Mátalo, rápido. Es que yo también estoy... Quítate. Santi. Santi, Santi. Te van a matar. Santi. Me cago en todo, Santiago. Más nos matan los de pismas y de verdad que... Me cago en... ¡Me cago en! ¡Ay, más! ¿Cuánto generó esto? Tepeate. Ok, espérate. Ya perdimos la zona de la lava. Opciones ahora sí. Es que con los lepismas no se juega y tú... No, no perdí la zona. Lo que pasa es que me desespera que no termines de hacer lo que estás haciendo. A esa puerta no vayas. No, 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 no vayas por ahí. Ahí es donde están. Ya se deshizo ese. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué? ¿Eso es un creeper, Santi? Ven. ¿Eso? Es un creeper. ¡Ay! ¡Una pisma! Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Qué da miedo! ¡Cierra, cierra! ¡Ay! Ah, es amarillo este. ¡No! ¡Que lo reviento! ¿Qué? No, 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 espérate, espérate. ¿Por qué? Me cago en todo. ¡Gami! ¡Gami! ¡Bien! Yo quería... Yo quería ver el creeper. Vi que se fue para allá, mira. Acá está. Bueno. A ver qué hace este. Quiero ver qué hace. Pero como es gris, creo que son lepismas. ¿Qué leches? No, no, no. No te metas. Debe ser veneno o algo así. Supongo. Ya se va, ya se va. Vale, se fue. Uy, se escuchan lepismas, eh. Atento. No, a ese no. Creo que están por acá, ¿no? Ah, no. No. Ayuda. Estoy viendo un escape. Ah, no, vámonos para acá. Es acá abajo donde están los lepismas. Ten cuidado, eh. Espérame. Suficientes bloques como para taparlo. Espérame, aquí están los lepismas, eh. Vale, pero el problema es que también están por acá. Y pico aquí. Ponme, ándale. Pico en medio. Pues, ¿quién sabe dónde estén? El de mantequilla. Sí, ese no me preocupa. Me preocupan más los lepismas porque no te dejan hacer mucho. La lava, la lava. Es que... Suena más fuerte. La lava. Es que suena arriba, Santi, creo. Cuidado, eh. ¿Y dónde está, Santi? La lava. ¿Abajo? Es que puede ser... Aquí está, pero... Puede ser que no sea la del dragón, ¿estás de acuerdo? De hecho, no es la del dragón. Uy, Santi. Yo te dije que no es la del dragón. Pero espérate, o sea... Hay que investigar bien. No es... Increíble, Santi. Increíble, de verdad. Pues vámonos. Se te está cortando mucho. Ya no te escucho. Dejé de escucharte. ¿Hola? Ahora sí. Ok. ¿No crees que puedes hablar un poquito más alto, Santi? Estoy sangrando, estoy sangrando, estoy sangrando. Ay, ay, ay. Increíble. Increíble. No, ve, continúe. ¿Qué es esto? Esto no estaba antes, ¿sí? No tengo ni idea. Por aquí no estábamos, ahí, Greystone. Por aquí tampoco habíamos venido, pero tampoco es que haya mucho. Oh, espérate. Otra zona. Me cago en. Tal vez está por aquí, ¿eh? Otra zona de nada, Santi. No hay nada. Vaya, increíble. Uy, por aquí no es. ¿Me tapaste? Me cago en ti. ¿Dónde? Santi. ¿Dónde te... De verdad, eh? Vas a morir y vas a casa directo. ¿Y esta fuente? ¿Y esta fuente? Esta no es... Ay, por fin un baño calientito. Pues... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto no habíamos visto, eh? A veces hay antorchas, pero... Sí, 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 pero las que están en el piso sí son de nosotros. Por acá hay una... Es que nos vuelve. Es que seguimos subiendo, pero... Increíblemente no encuentro nada. No, aquí fue por donde... Aquí fue por donde llegamos, Santi. De hecho voy a poner... Este bloque. Papá, no quiero que veas este cofre, pero yo me voy a llevar. Me cago en todo, Santiago. ¿Pero ya viste el entrenamiento? Y yo sé que es por aquí. Porque yo me acuerdo de una zona así. No es por aquí, no sé. Estamos perdidos. ¿Esto es nuevo? Claro que no. No. Sí, hay algo. Otro libro con Cernes. Ni siquiera hemos encontrado la biblioteca, Santi. Pues mira qué genios que somos, eh. Uy, aquí puede... Ay, ayuda. Ay, me espantó. No lo vi, no lo vi. No sé dónde estás. No tengo ni idea dónde estás. Santi. Me rindo. No tengo ni idea ahora sí. Vamos a aventar otro ojo, aunque aquí casi no se aprecia, eh. Ven. Aquí que está un poquito más grande. Tú voltea hacia allá y yo volteo hacia acá. Yo tengo F5 mejor. Por allá, por allá. Ya lo vi, ya lo vi. Hacia arriba, ¿verdad? Sí, está un piso más. Vale, vamos hacia arriba. Hacia arriba. Oh, por acá, mira. Por acá, por acá. Sí, con F5. ¿Qué es eso? Me cago en tu redstone. Ahí va, eh. Sí, para allá. Para allá, para allá, para allá. Te dije que te estabas cruzando. Y ese arco encantado. No tienes nada. Voy rompiendo, eh. Cuidado, porque podemos picar lava aquí, eh. En cualquier momento. No, pero... Sí, ya vi la lava, ya vi la lava. No sé si es del dragón. Yo me ataco a picarlo, eh. Espérame. Creo que es acá abajo. Oh, me cago en todo. No es del dragón. Uy, me... Me... Santi, me cago en ti donde me tires, eh. Vaya. ¿Qué quiere decir eso? Camina. Ve y haz otra sala. Porque yo vi que venía para acá. Para toda venta. Acá. Increíble. Ahí ya tienes uno atrás. ¿Un qué? Pico. Atrás. Espérame, ahorita no... Déjame, sigo picando hacia allá. Ah, sí, mira. Sigue por aquí. Entonces, sí. Hay otra... Sí, pero aquí hay un... Lepisma. Vale, voy para acá abajo. Y luego... No, Lepisma, Lepisma. Lepisma también. Eso quiere decir que nos estamos acercando, Santi. Ah, porque hay muchos Lepismos. Sí. Ten cuidado, eh, donde picas. Mi pico. A mí también sí. Ese es Lepisma. Ese no. Yo puedo... Creo que yo puedo picar más rápido, eh. ¿O no? Traes oro, ¿no? Sí, de oro. Pero se va... ¿Quieres perder el mío? No, se va a consumir súper rápido. No, papá. Creo que la ventaja del oro es que... Tiene más fuerza que el diamante de la espada y todo eso. Entonces, la debilidad es de que... Mira, papá. Sí, es súper bueno, ¿no? Espérame, ya no piques hacia abajo porque creo que ya... Aquí ya nos desviamos. ¡Santi! ¡Hacia allá! Aquí regresa otra vez la dungeon, mira. ¡Lava! Uy, se escucha. ¡Me cago en...! ¿Qué? Ahora vamos al mismo sitio, ¿verdad? Sí, pero espérate, voy a aventar otra aquí. No me voy a quedar de otra. ¿Dónde? Un... Un... Un pez. ¡Observa! Me cago en ti, Santi, de verdad. Se fue por... Allá se ve el arrastre. ¿Es en serio? Ya podemos para acá. Creo que está más abajo hacia esa dirección. Creo que está aquí. Se habrá bugueado. ¿No? Chicos, eh... Nada. Tengo esta sender, la saqué del creativo. Quiero que vean a dónde se van. ¿Por dónde está el hueco ese, Santi? ¿Dónde se iban? Pues no me acuerdo. A ver, voy a aventar una. Vale, es para allá, es para allá. Mira, está este portal aquí porque intentamos hacerlo con creativo. Imposible, chicos. Es... Es creo que aquí, Santi. Es aquí. Aquí se van las sender. Mira. Aquí. Y ya. Ahí revientan. Y listo, chicos. No... No hay portal. Ya me ha pasado. Esta es la segunda vez que me pasa, de hecho. Pero, bueno. Yo creo que lo que vamos a hacer, Santi, es buscar otro portal. Otra zona de estas. Pero, ya lo vamos a hacer en creativo. Porque si no, va a ser una pasada, eh. Entonces, pues nada, chicos. Aquí dejamos esto. Un fracaso total. Lo del portal. Pero, siguiente capítulo ya estaremos ahí, ¿sale? Así que nada. Despídete, Santi. No se escuchó, pero bueno. Un saludo. Pórtense bien. Y adiós.